¿Qué es la elección de los votantes? Para saber qué va a pasar en la elección de la Cámara de Representantes y de algunos puestos en el Senado, ya saben que están en manos todo el Congreso de los Demócratas en la Casa Blanca, los republicanos están pujando ahí para volver a obtener sus curules y esto que está pasando en Virginia es histórico, desde el 2009 no perdía un demócrata allí, de hecho lo que reflejan los resultados de las elecciones del año pasado fue una gran ventaja hasta de 10 puntos de Joe Biden en este estado en particular y es el republicano el que lleva la ventaja por lo menos hasta esta hora, Glenn Young King tiene 55% de la votación, le supera en 10 puntos, los mismos puntos que habría sacado Biden en la elección presidencial en ese estado. Esto seguramente mañana va a dar mucho que hablar, no tuvimos la oportunidad de analizar esto con el congresista Mario Díaz-Balart, con quien hablamos esta mañana, pero hay otros temas súper interesantes que deberían escucharle en este diálogo que sostuvimos, así que aquí lo tienen. Para esta parte de nuestro programa vamos a contar con el congresista Mario Díaz-Balart, ¿cómo está congresista? Bienvenido. Muchas gracias, Carla. ¿Tanto tiempo sin conversar? Demasiado tiempo, para mí es un privilegio poder estar con usted. Igualmente para nosotros tenerlo. Congresista, han enviado una carta a Homeland Security, les preocupa y ha sido así durante los últimos meses la situación en la frontera, pero veo que esta vez colocan el foco en la migración cubana, venezolana y de otras latitudes que de manera genuina quieren apegarse a las leyes de los Estados Unidos y tienen años, por ejemplo, esperando por un asilo. ¿Cómo cree que esto afecta a quienes ya tenían tiempo aquí y habían utilizado los canales regulares para quedarse en este país? Sí, el caos que ha creado la política del presidente Biden en la frontera sur, obviamente es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y también es un peligro para esas personas que están tratando de llegar aquí. Sabemos que una gran mayoría, gran mayoría de las niñas son violadas en esta travesía tan peligrosa. Pero además de eso, está creando la situación que las personas que tienen casos de asilo legítimos, y cuando uno habla de, por ejemplo, los venezolanos, los nicaragüenses, los cubanos, muchos de ellos tienen casos legítimos, pero desafortunadamente por este caos creado por la administración del presidente Biden, los casos legítimos no se están analizando, se están tratando igual que los otros casos, y por lo tanto está creando una situación realmente muy difícil para esos que legítimamente tienen casos de asilo, de asilo político, asilo por la persecución política, pero desafortunadamente el caos en la frontera está creando problemas para ellos también. ¿Qué están proponiendo ustedes? ¿De qué forma se podría solucionar esta situación? Bueno, obviamente sabemos que este caos no existía a este nivel bajo la administración previa. Esto ha sido una situación, un caos creado por el gobierno federal de los Estados Unidos, específicamente por la política del presidente Biden. Para arreglarlo tendría que regresar a la política de la administración anterior. Pero al mismo tiempo sabemos que, y la carta lo que está preguntando es detalles, que nos den los detalles de cuántas personas vienen de distintos países, incluyendo de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que nos den algunas respuestas sobre la situación real en la frontera. Hasta ahora no nos están dando respuestas, espero que nos respondan con respuestas específicas sobre la situación en la frontera. ¿Sabes qué? Hubo al principio una confusión de mensajes o mensajes que parecían contradictorios, porque daba la impresión que esta administración decía que la frontera iba a estar abierta o muchos creyeron que iba a ser así, pero luego tuvieron que retomar la narrativa de la administración anterior e insistir varias veces en que no era momento para venir a los Estados Unidos. ¿Esto qué consecuencias trajo según su punto de vista? ¿Dar mensajes que parecían contradictorios o confusos? Sí, totalmente contradictorios. Pero la realidad es que la frontera sur ahora está totalmente... No solamente que está abierta, es peor que eso. Ok. La administración del presidente Biden le ha entregado la frontera de los Estados Unidos, o sea, la decisión de quién entra a los Estados Unidos a los carteles narcoterroristas en México. Esa es la realidad. Son los que determinan quién entra y quién sale ahora, son los carteles. Estos carteles de narcotráfico que trafican en seres humanos, en drogas, en armas, son los que determinan quién entra y quién no entra a la frontera de los Estados Unidos. Algo realmente irresponsable y peligrosísimo. Y, de nuevo, es difícil entender que se pudiese crear una crisis tan horrorosa, tan peligrosa como la que ha creado este presidente. No es la única crisis que ha creado este presidente. La crisis de la inflación, por ejemplo, también es una creación de este presidente. Pero lo que existe en la frontera del sur es realmente peligrosísimo. Y, además de eso, los que sí tienen, porque, Carla, lo que acaba de decir usted es de verdad. Dijeron que, básicamente, la frontera estaba abierta, pero entonces, específicamente, después dijeron, no, pero a los cubanos no y a los venezolanos no. A todos menos los cubanos y los venezolanos. Y me imagino que eso también incluiría a los nicaragüenses que están bajo las mismas circunstancias. Que son los que mejor tienen casos de asilo, pero, por alguna razón, esta administración a ellos no los quiere. Congresista, quiero aprovechar este encuentro nuestro para que nos dé palabras sobre la llegada de Alex Saab. Usted estuvo detrás de este caso, conversando sobre eso, la relevancia que tenía, la información que él podía compartir aquí en Estados Unidos. ¿Qué significó para usted verlo ya en territorio americano, con braga naranja, y en una cárcel de máxima seguridad? Eso es un paso muy importante, por múltiples razones. Uno es para que todo el mundo en Venezuela, el régimen, sepa de que no importa dónde uno puede estar, que los Estados Unidos los van a buscar. Y, por lo tanto, que tienen que cambiar su actitud, si no quieren un día pasar el resto de sus vidas en una prisión de los Estados Unidos, qué es lo que le va a pasar a estos miembros del régimen de Maduro. Así que fue un paso muy importante para la causa y también para poder, esperamos, encontrar dónde están los fondos, cómo utiliza las distintas redes que utiliza Maduro y su gente para lucrarse del robo y del sufrimiento del patrimonio, el robo del patrimonio de Venezuela y el sufrimiento del pueblo de Venezuela. Un paso muy importante y una señal muy importante. Un comentario también sobre estas reuniones en México. Sabe que justo cuando llegó Alex Ab, el régimen dijo, me levanto y no sigo hablando. Ahora se supone que en algún momento podrían volver a sentarse. Pero esto de hablar con un régimen que sabemos está acusado en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, ¿cómo lo toma el sector republicano en este país, el partido republicano, eso de acercarse, intentar conversar con quien ha hecho tanto daño a los venezolanos? Yo estoy de acuerdo en lo que dijo el presidente Trump anteriormente. Había dicho que las conversaciones solamente es para determinar en qué momento y qué día y cómo se van y cómo se largan del poder. Ahora, yo respeto muchísimo las decisiones que tiene que tomar el exilio venezolano. Y de nuevo, así que lo importante es cuál es el motivo de ese diálogo. Si el motivo es para que se largue el régimen, entonces es algo que posiblemente sea positivo. Yo no creo que va a triunfar. Pero bueno, lo que no podemos perder nunca es cuál es el propósito final. El propósito final son elecciones libres, multipartidistas, supervisadas, y que se largue ya esa dictadura de Venezuela. Esa es la única meta que hay que mantener y exigir siempre es la libertad absoluta del pueblo venezolano. La única forma de obtenerlo es que se vaya ya esta dictadura. Cuando uno ve ahora ya han pasado los meses, por lo menos ocho meses, y mira hacia atrás, congresista, ¿de verdad la administración de Donald Trump pensó en algún momento que estuvo cerca de sacar a Maduro del poder o ir contra el régimen cubano y eso encadena desatar la caída de todos estos sistemas en nuestro hemisferio? Carla, yo dije múltiples veces, y lo dije con total seriedad, y estoy totalmente convencido de que el régimen de Cuba, Venezuela y Nicaragua, esos regimenes no hubiesen sobrevivido otros cuatro años de Trump. No hubiesen sobrevivido otros dos años de Trump. La razón que eso lo digo con total confianza es porque yo estuve trabajando muy de cerca con la presidencia, la administración del presidente Trump, sabía lo que estaban mirando, cuáles son las opciones que tenían en la mesa. Y por lo tanto yo estoy convencido de eso, que no hubiesen sobrevivido otros cuatro años del presidente Trump. La tragedia es que bajo la administración de Biden, en el caso de Venezuela, han dicho cosas positivas, pero ya han comenzado a deshacer sanciones unilateralmente. A pesar de que dijeron públicamente que ellos apoyaban las sanciones en contra del régimen de Maduro, ya eso fue una mentira, porque ya han comenzado a unilateralmente eliminar algunas de las sanciones, algo que no tiene ningún sentido, pero no nos debe sorprender porque son los mismos individuos que hicieron todo lo posible para fortalecer, para darle legitimidad al régimen de Castro, y por lo tanto no nos debe sorprender que están haciendo la misma cosa que hicieron en el pasado. Pero de nuevo, la diferencia no puede ser más marcada. Estas dictaduras no hubiesen sobrevivido otra administración del presidente Trump y su equipo, la tragedia de perder esas elecciones presidenciales. Un comentario final sobre lo que usted proyecta para las elecciones de medio término. Después de todo lo que nos ha descrito, la inflación, errores que usted percibe en la toma de decisiones en política exterior o política interna de la administración del presidente Biden, ¿cómo ve la recuperación de fuerza dentro del Capitolio, por ejemplo? Sí, Carla, yo no sé si son errores o lo están haciendo a propósito, porque es posible que sean errores o no, que sea la política que están tratando de hacer. ¿Y por qué a propósito, congresista? ¿Qué pretenden? Lo que vemos es, por ejemplo, esta legislación multivionaria que están tratando de realmente imponerle al pueblo americano en una forma totalmente partidista, fue creada por el autotitulado socialista senador Plonicenos. Es su legislación. Y ellos han dicho, ¿cuál es el propósito de esa legislación? El propósito de esa legislación que están tratando de impulsar, que están enfocando todos sus esfuerzos para tratar de hacer, es cambiar el sistema económico de los Estados Unidos, del sistema de libre mercado a el socialismo. Eso lo ha dicho el senador Bernie Sanders, que esa es su meta, es su legislación. Eso es lo que está tratando de hacer y parece que es lo que estamos enfrentando. ¿Y van a tener éxito o en las elecciones de medio término se va a ver una derrota a esa intención? Yo creo que va a haber una derrota para la izquierda, para los demócratas en las próximas elecciones congresionales. La pregunta es si antes de eso pueden imponer el socialismo en los Estados Unidos o si se puede aguantar hasta ese momento. Porque recuerde, como usted sabe, que los demócratas controlan la Cámara, el Senado y la Casa Blanca. Así que la única diferencia, la única razón que no han podido crear, cambiar el modelo económico de los Estados Unidos hasta ahora, es porque están teniendo problemas entre los mismos demócratas. Hay algunos que no quieren que los Estados Unidos se convierta en Venezuela. Pero desafortunadamente eso es lo que están impulsando, no lo digo yo, el senador Bernie Sanders lo ha dicho múltiples veces y es su legislación la que ahora están tratando de impulsar del autotitulado socialista que ha dicho en múltiples ocasiones que quiere cambiar a los Estados Unidos hacia un país socialista. Eso es lo que estamos hablando ahora en estos momentos. Congresista, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo, este valioso tiempo de su agenda para EBTV. Bueno, así vamos a despedir el programa. Por cierto, otra victoria que ya se conoce es la del alcalde de Miami. Es ratificado en su cargo. Francis Suárez habría obtenido la ventaja porque hoy también había votación allí en la ciudad de Miami. Así que el alcalde se mantiene en su puesto con esta victoria. Van a seguir surgiendo los resultados de esta noche y votaciones claves en los Estados Unidos, en distintos estados. Y usted, por supuesto, que lo va a ver a través de EBTV. Así les digo, chao mundo. Este programa fue presentado por... Eres perfecta de pieza a cabeza. A cualquier hora del día yo te veo así. Eres perfecta de naturaleza. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Gran pollo te espera, con sabor a Venezuela. Blue Island Investment Group. Protección de capitales con altos rendimientos. Ex-Officers, ubicada en Downtown Doral. Barbecue 58. Our Grill, Our Rule. Barbecue 58. Barbecue 59. 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 Barbecue 59.